Bienvenidos a un nuevo video de Folclore Mexicano amigos, que gusto estar nuevamente aquí con ustedes en un video más Hoy vamos a aplicar los pasos básicos de calabasteados en secuencias y coreografías Espero que los hayas repasado y si no, te dejo la tarjeta aquí del video para que vayas a verlo Así que que les parece si comenzamos Vamos a empezar alternando el pie derecho y pie izquierdo tal como lo estás viendo ahorita en estos momentos Y vamos a hacer un raspado en el piso tal como lo estás viendo, todo es de 4 tiempos Vamos a girar en 2, 3 y 4 Vamos a volver a respirar el piso con el talón y volvemos a girar al lado contrario Lo que sigue es que vamos a hacer estos movimientos circulares con el pie Vamos a empezar primero con el derecho y vamos a girar ya con el izquierdo la cuarta vez 6 veces Recuerda que el metatarso tiene que pegar con el piso para hacerlo correctamente y hacer el muelleo adecuado con la rodilla que no está siendo apoyo Y así nos estaría quedando la secuencia con los pasos Ya estos primeros pasos que vamos a estar haciendo Y está un poco distorsionado la canción pero la canción es el patito Y esto es para que no me marque los derechos de autor y algún reclamo Entonces observa con atención El siguiente paso es el básico y vamos a iniciar nuevamente levantando el pie derecho Y esto lo vamos a hacer cada 4 tiempos Vamos a voltear también a la derecha y lo vamos a repetir Aquí vamos en el cuarto y giramos a la izquierda 3 y 4 El paso que sigue lo conocemos como caballito y también vamos a hacerlo en 4 tiempos Vamos a ir girando por cuartos cada 4 Fíjate muy bien Aquí estamos haciendo ya el penúltimo Y aquí el último 2, 3 y 4 Ahora continuamos con el básico y vamos a repetir lo que ya hicimos al principio en el paso Vamos a girar en 4, volvemos a repetir y volvemos a girar a la izquierda Y algo así nos quedaría la secuencia ya completa ¿Qué te parece si te ayudo a contar los pasos para que puedas comprender un poco mejor? Aquí estamos haciendo el cuarto y empezamos con 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 y 4 Giramos 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 Izquierda 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y volteamos 1, 2, 3 Volteamos 1, 2, 3 y 4 Volvemos aquí a repetir la secuencia Y algo así ya nos estaría quedando la consecuencia completa con estos pasos ¿Qué les parece si vamos a la siguiente secuencia? Lo que sigue es ahora empezar con el pie derecho Vamos a levantarlo 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Volteamos 1, 2, 3, 4 Y giramos En 4 nuevamente Todas las cuentas son de 4 Aquí hacemos 5 y empezamos al lado contrario del que empezamos También son 4 1, 2, 3, 4 Y giramos al lado contrario que en este caso sería la derecha Y algo así nos estaría quedando ya esta secuencia ya completa Todavía no terminamos la canción Vamos a la mitad Pero eso ya lo dejamos para un próximo video Así que presta mucha atención y ve como ya nos quedó ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y que hayas aprendido un poco y puedas repasar estos pasos de calabaseados. No olvides suscribirte y activar las notificaciones del canal para que no te pierdas ninguno de los próximos videos porque estamos a nada de celebrar estos 10.000 suscriptores aquí en el canal. También seguir a Folclor Mexicano en Instagram y Facebook que los links te los dejo acá abajo en la descripción. Y bueno sin más nos vemos en un próximo video.